Hola, bienvenido al canal. En este vídeo te voy a explicar las variedades que hemos enviado este mes de enero al Club de la Semilla. Yo creo que hemos hecho una selección fantástica y es que justo ya empezamos los semilleros de verano aquí en el hemisferio norte. Pero como justo ahora es la época de empezar a sembrar tomates, pimientos, berenjenas, pues no podemos dejar de enviaros un montón de semillas de estas plantas este mes. Aunque antes de entrar en materia me gustaría contarte un par de cosas. La primera, me gustaría hablarte sobre los obsequios de este mes. Como sabes, la inscripción al Club de la Semilla implica un mínimo de cinco variedades al mes, aunque este mes hemos enviado tres más de regalo. Y por si esto fuera poco, además, hemos elaborado unas fichas de plagas y justo ahora, este mes, empezamos también con las fichas de fauna útil. En las fichas de plagas que hemos venido haciendo estos últimos meses, justamente te hablábamos, pues eso, cuál es la plaga, qué la favorecen, qué época del año, qué partes de la planta afecta y, sobre todo, cómo combatirla. Pero es que ahora, con las fichas de fauna útil, también te enseñamos cómo reconocer aquellos insectos beneficiosos en tu huerto. Además de obsequiaros con semillas, después de hablarlo con los socios a través del canal de Telegram que tenemos, que por cierto es una comunidad preciosa, en donde todo el mundo participa y comparte conocimientos, recursos, pues hablándolo con ellos, resultó que era el obsequio que más les gustaba, estas fichas. Y por eso este mes hemos enviado cuatro diferentes. A mí me parece que son especialmente útiles, primero porque al verlas y manejarlas, ya las fotos de los bichitos, pues te van sonando. Y luego es mucho más fácil reconocerlos en tu huerto, pero es que además son muy prácticas, formato postal para tenerlas encima y así rápidamente buscarlas y saber reconocer la plaga o la fauna útil que has encontrado en tu huerto. No me enrollo más y voy ya al grano a explicarte las diferentes variedades que hemos enviado este mes a los socios. Este verano pasado cultivamos, yo creo, una de las calabazas que a mí personalmente más me han gustado, la variedad Black Futsu. Y es que yo tengo una especial debilidad por esas calabazas que son feas y arrugadas por fuera. Esta Black Futsu concretamente se vuelve un color naranja ceniciento al madurar, tienen una especie de polvillo gris por encima que le da un aspecto así como viejo, un fruto de tamaño medio, esas costillas arrugadas marcadas. A mí me parece una preciosidad, pero es que además está buenísima. El interior del fruto es de un naranja intenso y yo destacaría no solo el dulzor, sino lo especiado de su aroma. Tiene ese toque como a nuez moscada, es como que invita al otoño, procede de Japón. Y es una variedad realmente rara y difícil de conseguir. Nosotros llevamos años tras ella y por fin, el año pasado, alguien fue tan amable de acercarnos a unas semillas de Estados Unidos y la pudimos cultivar por primera vez. Ha sido lo suficientemente productiva, que yo diría que bastante, como para tener semillas para compartir con los miembros del club. Dependiendo del clima en el que te encuentres, casi que puedes hacer ya semilleros de calabazas. Hay algunos miembros del club que viven bastante al sur de la península que ya están transplantando tomates a su huerto. Nosotros, que vivimos más al norte, aún no hemos empezado nuestros semilleros. De hecho, como puedes ver por aquí, aún tenemos todos nuestros cultivos de invierno en marcha. Y de una calabaza japonesa nos vamos a una berenjena japonesa, la berenjena kamo, que es considerada una delicatessen nacional. La primera vez que cultivamos esta berenjena fue hace dos veranos. Y la posteamos en nuestra cuenta de Instagram, que si, por cierto, aún no nos sigues en Instagram, te dejo por aquí nuestra cuenta para que lo hagas. Pues resulta que esa berenjena causó furor y aún no teníamos el club de la semilla y la verdad es que regalamos muchas de las semillas que cogimos ese verano. Y debido a ese éxito, pues hemos vuelto a cultivarla ya esta vez con la intención de recolectar el máximo de semilla posible para ahora sí poder compartirlo con los miembros del club de la semilla. Es una variedad de berenjena antiquísima. Lleva cultivándose mucho más de mil años. Hay muchos tratados. He estado mirando una página web traducida del japonés, así con Google, un poco difícil de entender al final la traducción del japonés. Pero lo que he venido a sacar en concreto de ese escrito es primero que hay escritos ya del periodo Edo japonés, que es del 1600 y algo al 1800 y algo, donde ya se habla de esta berenjena. Y concretamente hacen referencia a la redondez de su fruto, que para los nipones significa que es un fruto noble. A mí la verdad que lo que más me sorprendió no fue la redonda que es la berenjena, sino ese color como mate que tiene su piel. No es brillante, es como satinado. Realmente es bastante curioso. Aunque lo que más destaca todo el mundo y los escritos de diferentes cocineros y demás es lo buenísimo de su sabor. Es una berenjena muy equilibrada que incluso cuando la dejas madurar bastante no amarga. Y claro, los cocineros destacan su sabor, pero los agricultores nipones que llevan muchos años cultivándola, hay una zona de Japón donde especialmente se cultiva porque el suelo es como mejor para ese tipo de berenjenas, lo que destacan es que si tiene un buen riego es una berenjena capaz de resistir muy altas temperaturas. Y viendo los últimos veranos que hemos tenido por aquí en el sur de Europa, pues es una característica que a mí me parece de lo más importante. Y bueno, siguiendo con este devenir de verduras asiáticas, la siguiente variedad es un pak choi, un pak choi de penca blanca. Cada vez es más habitual en nuestras cocinas y como no, en nuestros huertos, verduras asiáticas. Y los pak choi son una de esas verduras que yo creo que han llegado para quedarse. Este pak choi en concreto se caracteriza por tener la penca, la base de las hojas, muy ancha. Y esta es una característica que lo hace ideal para hacerlo salteado. Así, cuando lo pasas por la sartén, sigue conservando ese punto crujero. Aunque si quieres, también puedes consumirlo en crudo. Si lo haces así, recuerda que tiene un puntito un poco picante que recuerda a la mostaza, aunque es muy ligero. Esta en concreto es una variedad muy rápida. En unos 50 días ya está lista para cosechar. Y, por si fuera poco, tarda bastante en espigarse, con lo cual te puede permitir una cosecha escalonada, que es bastante interesante para un huerto doméstico. La siguiente variedad que quiero explicarte es el guisante negro, que es justamente originario o se cultiva sobre todo en el centro de Cataluña. De nuevo, se trata de una variedad muy antigua y de una producción muy limitada. Sobre todo, se le llama guisante de alta montaña, porque resiste muy bien el frío y las heladas. Y casi toda la producción que se hace de este guisante, que viene a ser unas 5 toneladas al año, se hacen en un único y pequeño municipio del centro de Cataluña, a donde hemos ido a buscarlas precisamente para poder compartirlas con los miembros del club. El guisante es de mata baja y lo más habitual para consumirlo es dejar que el guisante se seque en la mata y consumirlo precisamente como eso, como guisante seco. Esto lo que te permite es guardarlo como guisante seco y así poder ir consumiéndolo a lo largo de todo el año. Verás que la semilla es de un color o verde oscuro o marrón, incluso con tonos violáceos. Aunque cuando se cocina, pues todo se vuelve marrón oscuro, de ahí su nombre de guisante negro. He leído por ahí en alguna parte que efectivamente puedes consumirlo como guisante verde fresco, pero yo te recomendaría que lo hicieras de la manera tradicional, lo dejaras secar en la mata y así poder degustar la receta tal cual se hace. Si buscas en internet, verás justamente la manera tradicional de preparar. Los chiles son un tipo de pimientos súper interesantes para el huerto doméstico, ya que con muy poca producción podemos sacar un montón de rendimiento. Por eso una de las variedades que hemos enviado este mes es justamente el chile árbol bola, que es un cruce que hemos conseguido entre un chile árbol y un chile bola, también conocido como chile cascadero. Ambas son variedades mexicanas de un picante en medio y la verdad es que los frutos que produces justamente tienes un picante medio. Nosotros tenemos una planta en esa parte del huerto que ya prácticamente, bueno prácticamente no, yo diría que es perenne. De hecho está produciendo ya durante todo el año, ahora mismo tiene flores, frutos verdes aún por madurar y frutos ya maduros. Yo diría que es la planta de chile más resistente al frío que hayamos cultivado, porque ha resistido incluso helada. Y ahora ya sí voy a por los tomates. El primero del que quiero hablarte es el tomate de las Galápagos. Como te habrás imaginado por el nombre, es una especie originaria de las islas Galápagos, en donde crece salvaje frente a las costas y es por eso que tolera cierto grado de salinidad. Además es una especie diferente, la mayoría de tomates que cultivamos son Solanum licupersicum y en cambio esta es Solanum chesmaniae. Como se ha desarrollado en una isla aislada del resto de los tomates del mundo, aún conserva ciertas características que la hacen interesante, como cierta resistencia a enfermedades, por ejemplo, y por eso es habitual que se use en cruces a la hora de conseguir nuevas variedades de tomate. Una de estas resistencias que a mí me parece que a la hora de cultivar un huerto ecológico es fundamental, es la resistencia a mosca blanca. En cultivos industriales de tomate a esto no se le suele dar mucha importancia, porque al fin y al cabo van a fumigar con pesticidas por sistema, entonces que una planta sea o no resistente a una plaga pues casi queda igual. Pero si vas a cultivar de manera ecológica como es habitual en los huertos domésticos, pues esta es una característica que nos interesa mucho. Y es que justamente la mosca blanca es una plaga bastante habitual. Esta tomatera que es de crecimiento indeterminado, además se ramifica muchísimo y nos regala un montón de frutos. Yo diría que es muy muy productiva, son frutos pequeños, tipo cherry, de color amarillo y muy muy dulces. Algo curioso de sus frutos es que tienen poca carne y mucho gel y las semillas son súper pequeñitas. Tenlo en cuenta si vas a conservar tus propias semillas. El siguiente tomate es el Iboritiers, que es fruto de una colaboración entre dos apasionados creadores de tomates, ambos situados en Bélgica. Philippe Vermeulen y Kurt Freyman, estos dos belgas, partieron de un cruce de un tomate famoso que se llama Eleven Tiers. Y después de siete años seleccionando apareció por fin este Iboritiers. Este verano Alan hizo un vídeo explicando cómo se consiguen los diferentes colores de tomate. Si recuerdas, el color Iborit parte de un tomate de piel transparente con una pulpa con pigmento amarillo, aunque poca cantidad de pigmento y da ese color tan especial tipo marfil. Y lo de Tears viene precisamente pues eso, por la forma de lágrima que tiene el tomate. Además, son tremendamente productivos y las plantas se hacen enorme. Nosotros este año hemos tenido serios problemas, digamos, a la hora de emparrarlo, porque han crecido tantísimo que ya no sabíamos qué hacer. Las plantas no se debían medir como cuatro metros o más. Y por último, el tomate ruso de esta temporada, el solotalla canareica. Si lo traducimos del ruso, quiere decir pico de canario. Y es que los tomates son de ese color amarillo intenso tirando anaranjado y al final tienen como un pico, como una punta que recuerda precisamente eso, a un pico de canario. Son muy carnosos, tienen poco gel y son poco ácidos, lo que los hace muy dulces. Y al tener la piel gruesa resisten perfectamente una larga conservación. Yo te diría que la planta incluso resiste hasta bien entradas las bajas temperaturas, hasta casi el invierno. Estas características hacen que sean ideales para hacer conservas o para secar. Eso sí, si vas a hacer conserva de tomates del solotalla canareica, ten en cuenta que esta vez vas a tener salsa de tomate amarilla, que dará un toque muy original a tus platos. Y justamente como tienen poco gel y mucha carne, son ideales para hacer tomate seco. Si ya perteneces al Club de las Semillas, espero que disfrutes cultivando estas variedades. Y si aún no, te animo a que te suscribas. Porque no solo enviamos estas semillas originales cada mes para que puedas disfrutar cultivándolas, sino que además tenemos un canal en donde compartimos recursos, experiencias, contestamos dudas. Y bueno, la verdad es que es una comunidad preciosa y muy respetuosa. El buen rollo que reina en el canal de Telegram, la verdad, es que yo lo valoro muchísimo. Espero como siempre que este vídeo te haya sido útil y nos vemos en el siguiente.